Vivo desde Ciudad Ojeda. A esta hora, cuando son, digamos la hora ya, 11.37 minutos. Así están las colas, ¿no? Vamos a preguntarle, esto es para cambiar y lo otro es para consultar. Vamos a preguntarle, voy a apoyarme aquí con mi colega Merwin Pineda. Saludos, Merwin. Lo voy aquí y le digo, vamos a apoyarme con esto para que la gente sepa más o menos cómo está la situación en Ciudad Ojeda. Bueno, mi nombre es Henry García, comunicado con su periodista. A partir de aquí veo a una chico de ese, a una chico de la zona, quiero preguntarle, ¿cómo es tu nombre? Alicia Briceño. ¿Y a la Alicia Briceño? De las 8 de la mañana. ¿Pero que para consultar solamente retirar? Para retirar, depositar y consultar saldos en el cajero y por allá, por la taquilla, saldos, pedir un estado de cuenta y depositar y retirar. Y no solamente aquí nada más puro retiro, depósito. No hay retiro. ¿No hay retiro? No hay. ¿No hay retiro? ¿Cómo nos pagan algún momento en el cajero con un billete de 100? De 100, sí, en algunos bancos están entregando billetes de 100 pagándole a la gente. No sé cuál es la lógica de mandar a recoger el billete de 100 y nada que ver si se lo están devolviendo. O sea, esto es una, ¿cómo te digo? Un jornalito y a la final es para ellos beneficiarse. ¿Y cómo? ¿El primero que está en la calle y cómo? Para ellos manejarlos. Exactamente porque como supongo no hay circular, era la única manera de que ellos cubrieran, ¿verdad? Las deudas que tienen con los empleados públicos, porque coman nadie, coman nadie, porque ellos coman nadie y sus arcas. Esa es la respuesta que está dando la gente en la calle, ¿no? Y estableciendo que no hay ningún libro de tuyo, sino que imagínense, como está ahora con mi colega, Estamos en la época donde la gente, en la época de 100, donde deberíamos estar más tranquilos, movimientos, movimientos de, 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 para comprar, para, de la Navidad, exactamente. Pero ya, desde hace más de 16 años no tenemos Navidad. Pero dice, ayer le dio una cadena nacional, el presidente decía, bueno, que tuvo que tomar esta vida, que es irreversible, pero esto no fue consultado. Arbitrariamente y abusando todos los derechos de nosotros los venezolanos. Hasta tranquilos de tener nuestro dinero, manejar nuestro dinero, no que lo manejen ellos. El dinero es de nosotros, no de ellos. ¿La que este cadena no está listo de venezolanos, está curando pura costura? Pura costura. Pura costura. ¿Qué le parece, Cantoviacacic, como... A ella le parece que está en su funeral, pero no es fe, ¿no? Para nada. Para nada, a nadie le parece bien. Yo creo que debió de haberse consultado. Debió de haberse consultado. En el 2008 hubo un cambio de... De monedas. De la recogedación de monedas. De la recogedación de monedas. Por hace un mes. Se puede imaginarse por 22 horas no puede durar esto, jamás. Bueno, yo sé que esto es para compartir un contrato, pero hay mucha gente que lo va a poder cambiar. ¿Cuál contrabando? ¿Cuál contrabando? Si ellos mismos son los que tienen las fronteras cerradas, ellos mismos las abren y ahora... ¿Cuál contrabando? ¿Cuál contrabando ahorita, ahorita, que las cerraré otra vez. ¿Pero para qué? Para ellos mismos, porque más de la Guardia Nacional es la que está en las fronteras. Solo que la reguarda. Ahí está. Vamos a hacer un paneo fácilmente, que veamos cómo se ve a la gente que tiene que ir desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, que todas las 8 de la mañana, hay personas que están aquí desde temprano, que esperamos pasar para poder ser atendido. Pero esperemos que esto mejore y que definitivamente la gente pueda hacer su transacción. Recuerden que son 72 horas, no han hablado de ningún tipo de prórroga. Para Comunidad en línea, reportó Gendry García, apoyado en la cámara, con mi colega y mi amigo Melvin Pineda. Mi cariño y mi respeto, que no se parten de la sintonía. Gracias.